¡Suscríbete al canal! Antes de acabar, estaba con los joyos, porque me emociono en serio, tío, porque para mí es el juego de mi vida, lo que os decía en el vídeo, y en serio tengo muchas esperanzas con este cambio de paradigma, porque es un cambio absoluto. Microsoft es una empresa que creo que está haciendo las cosas muy bien. Obviamente es una empresa que puede pasar muchas cosas. Hay gente que dice que igual entran y empiezan a encerrar franquicias. Lo dudo mucho, pero es posible, es probable. Es una empresa y ellos saben su dinero, son 70.000 millones de dólares, ellos mandan, y pueden hacer cosas al contrario de lo que pensamos, pero creo que no va a ser así. Yo creo que imbéciles no son. También veremos hoy por qué Activision ha vendido la empresa, porque, por ejemplo, es una de las cosas interesantes, ¿no? Porque es curioso que Activision Blizzard se venda, ¿no? Y eso, de hecho, hay una entrevista de Coty que la veremos ahora, de por qué, según él, venden a empresa. Porque aquí tenemos las empresas, sin contar los súper grandes, ¿vale? Las empresas de videojuegos más grandes, distribuidoras, ¿vale? Y tenemos a Activision Blizzard, bueno, tenemos la columna izquierda, que es el valor del mercado, ¿vale? El valor en bolsa que tiene la empresa medio, más o menos, y el valor de compra, ¿vale? Que supondría cada una de las empresas. Tenemos a Nintendo, ¿vale? Tenemos a Roblox, EA, ¿vale? Varias empresas, ¿vale? Y Activision estaba entre las más grandes. Creo que era a nivel de volumen, hablo de memoria, a nivel de volumen a nivel mundial, Activision Blizzard acaparaba como la tercera posición de venta de videojuego o cuarta. Una locura. Entonces, ¿cómo es posible que se compre, ¿no? Una de las razones por las que no queríamos que tenía solución lo de Activision era por eso, porque no imaginábamos quién podía comprar Activision Blizzard. Ya os he comentado alguna vez, y esto es información que me han dicho gente de dentro, y se puede decir que hubo negociaciones muy, muy avanzadas en 2017 con Disney. Muy, muy avanzadas. Tan avanzadas que en la BlizzCon de ese año hicieron incluso cambios, retoques en la BlizzCon porque se iba a anunciar la compra de Disney, por parte de Disney, y lo iban a salir algo. Hay algo que salía en la BlizzCon que no podía salir por por estar dentro de Disney, ¿vale? Movidas de esas. Estuvo a punto de cerrarse, no le sale el motivo, pero no se cerró. Y eso te da una señal de que se ha intentado vender a Blizzard anteriormente. Lo que no sabemos es si la venta era de Activision Blizzard globalmente o solamente de Blizzard. ¿Por qué digo esto? Creo, sinceramente, a ver, Activision es una empresa que tiene treinta y pico años. Una empresa que adquirió el señor Kotick, porque el señor Kotick es un cabronazo, como veremos ahora, pero oye, al César lo que es del César, el tío, el tío sabe. El tío compró Activision por cuatrocientos millones y la ha vendido por sesenta y ocho mil. O sea, el tío es un máquina, ¿vale? El tío es un máquina haciendo dinero. Eso hay que reconocerlo. Pero creo que Blizzard siempre ha sido un pequeño, un pequeño escollo para Activision. Y os explico por qué. Activision tiene, bueno, perdón, Blizzard tiene, no, no un problema, un problema de hace mucho tiempo. Blizzard siempre ha trabajado de una forma diferente. Blizzard siempre es una empresa, la sabemos todos, de hecho, por eso se hizo una de las más grandes. Una empresa que va despacito en el aspecto de que no se saca nada hasta que esté acabado, a que esté cien por cien, que creamos que cumple las calidades que se necesita. Entonces, eh, Blizzard, que nunca ha sido independiente, cuando estaba bajo Vivendi, pues tenía su libertad porque Vivendi, al final, digamos que era la empresa madre, la dueña de Blizzard, pero se quedó totalmente opacada, ¿vale? Se utilizaba la marca de Blizzard, ¿no? El caso es que Blizzard sacó, pues, ya sabéis, las franquicias que hoy conocemos, que hoy, orgullosamente, Microsoft saca a relucir como propias, ¿vale? Bueno, la franquicia Warcraft, Diablo, Starcraft, sacaron cosas increíbles. Entonces, en 2008, se hace la adquisición, la compra de Activision, compra a Blizzard. Es una fusión, realmente, pero, sí, más bien una fusión, ¿vale? Es una fusión porque realmente hay dos CEOs, está el CEO de Blizzard, el CEO de Activision, se unen, ¿vale? Pero, poco a poco, Activision va tomando las riendas de todo el holding, ¿vale? De todo el englomerado. Activision empieza a presionar mucho a Blizzard por sus tiempos de entrega, por sus fallas, y creo que uno de los puntos en el que se rompe un poco la relación entre Activision y Blizzard es con el proyecto Titan. El proyecto Titan es un MMO que iban a sacar, que Blizzard está trabajando en él desde 2006, me parece, 2007, y era el que iba a ser el sustituto de World of Warcraft en el género MMO. Era un MMO súper futurista, en tercera persona, estilo Destiny, estilo shoot de tercera persona, MMO, con profesiones, espectacular. Duraron trabajando en él seis años en total. Se gastaron cerca unos 700 millones de dólares, más o menos, una locura. En el caso, llegó un momento en que Blizzard cancela el proyecto. Cancelar el proyecto porque no se sentían que estaba llegando a la calidad. De hecho, una de las personas que estaban involucradas en ese desarrollo del MMO era Jeff Kaplan, porque Jeff Kaplan viene de, era jugador de EverQuest, no os lo sabíais, fichó Blizzard. Y digamos que era uno de los jefes del proyecto. Al final, todos los assets, el motor gráfico que se hizo para ese juego, todo se utilizó para hacer Overwatch. Overwatch funcionó muy bien hasta que Blizzard se lo cargó, que ahora veremos una cosa que han comentado sobre Kotick, en qué tenía que ver Kotick con el declive de Overwatch. Entonces, creo que desde lo de Titan es cuando Activision empieza a tomar las riendas. Como diciendo, os habéis gastado mil millones, cabrones, y el Diablo 3 es un desastre. Igual lo Warcraft está perdiendo jugadores. Y creo que ahí empieza a tomar las riendas de Activision. Entonces, una cosa que leí hace tiempo, que Blizzard tiene, o tenía, el ratio de desarrolladores más bajos de la industria. Es decir, normalmente en empresas como Activision o cualquier empresa desarrolladora, suelen tener un ratio, estuve leyendo, y un día buscaré la fuente y la pondré. Tienen un ratio entre un 60 y 80% de todo su personal son gente que se dedica al desarrollo, desarrolladores, ¿vale? No solamente programadores, pueden ser programadores, diseño, muchas cosas, ¿vale? Pero Blizzard tenía un ratio, tenía un porcentaje de solamente el 51%. Entonces, claro, el resto de la empresa eran todo puestos administrativos, soporte, etc. Entonces, de ahí vienen los despidos masivos en Blizzard que hubieron dos en los últimos años porque querían limpiar eso, ¿no? Pues ya sabéis, departamentos engordados con demasiado personal que ellos consideraban que podían reducir. Al final, lo de siempre. Blizzard tenía el mejor servicio técnico del mundo, eso lo sabéis todos. Hay un artículo muy interesante que os lo enseñé hace tiempo en stream, en Francia. Comentaban los empleados de Francia, unos empleados que entrevistaron, que era el servicio de Blizzard era incluso, entre comillas, molesto. Porque la competencia lo veían como... Veían que no podían competir con Blizzard. Porque Blizzard invertía mucho en el tema del soporte. O sea, comentaban empleados, por ejemplo, eso lo vimos en un stream. Comentaban empleados de que si había que trabajar a las 12 de la noche, se hacía. Sin problema. Xbox va en la misma línea, ¿vale? Va en la misma línea, pero se diferencia mucho en otras empresas, ¿vale? Por ejemplo, Xbox sí que la veo una empresa... Microsoft es una empresa que sí que la veo que es más integradora. Eso es bueno, ¿vale? Porque hay que diferenciar lo que es la integración. La integración, la igualdad en todo el mundo, sin entrar en populismos, ¿vale? Y creo que Xbox es más de rollo de hacer las cosas bien sin hacer mucho ruido. Porque lo de Activision, por ejemplo, o de otras empresas, es hacer mucho ruido para decir, mira qué moderno soy. Porque, por ejemplo, a ver, tienes una situación con un montón de denuncias de acoso, de desigualdad salarial, de desigualdad de sexo, de un montón de cosas, y me sacas, me sales. Te haces de cabrón en tu BlizzCon, me sales con la camiseta que hicieron de la bandera, de los colores, ya sabes, del LGTBI. Que me parece maravilloso, pero se vio como en plan, mira qué buenos somos, ¿qué tal? Hola, mira, somos súper integradores, ¿eh? Se vio súper forzado. O, por ejemplo, todo lo que han hecho en el juego, de quitar cuadros y... y quitar referencias que consideran, no sé, tío, falsísimo, tío. O sea, lo veo muy forzado. Xbox creo que es una empresa que va... De hecho, tienes que ver la directiva. No sé si has visto la directiva de Xbox. Mira, tío, esto es la directiva, el liderazgo de Xbox. De hecho, voy a copiarme la imagen que me ha copiado, no me la ha copiado. Esto es la directiva de Xbox. Phil Spencer a la cabeza, ¿vale? Y tú, imagínate, el Marajunta, el board, ¿cómo se llame? Está súper diverso. Creo que hay más mujeres que hombres, que sinceramente me da igual. Creo que hay gente capaz, ¿vale? Y ya está. Una empresa que, sin hacer ruido, creo que hacer las cosas bien. Es una diferencia, ¿vale? Equilibrado, está bastante bien y cojones. Y creo que la diferencia va a ser esa, que no es una empresa que es muy platillo, hacer cosas muy exageradas para decir, mira qué modernos somos. Sino que lo hacen porque básicamente está en su ADN como empresa. Como tiene que ser. Equilibrado y tal. Entonces, creo que esa va a ser la diferencia, ¿vale? La diferencia. La diferencia. No. Sobre que obviamente la diferencia.